¡Hola, hola chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video. Esta es una reseña de unos labiales que yo acabo de descubrir. Estos son los labiales de la marca Kiss y llevan por nombre los Ruby Matte Lip Lacquer. Ellos sacaron 14 tonalidades y dependiendo el color es lo que cuesta. Empiezan de $2.87 a $4.95 dependiendo el color. Yo solamente compré 7. Los compré en el Tianguis por $20. Estos tú los puedes encontrar en la tienda Walmart. Son de la misma marca de las pestañas Kiss. Así es, son estos. Tienen dos años que salieron. Yo nunca los había visto. El aplicador es como cualquier labial mate. Y pues las voy a dejar con el clip para que ustedes vean y ustedes juzguen cuál es su color favorito. Y las dejo con el clip. El primer tono que voy a estar usando va a ser el tono Ruby. Es un color entre rojo sangre, un rojo pasión. Vamos a ver qué tal está este. El segundo que les voy a presentar es un tono Lavanda y llevo por nombre Wonderland. Es un tono lilita, moradito, muy hermoso, como un morado pastel. Algo así está precioso, pero vamos a ver cómo pigmenta. El siguiente tono es un tono azul, un tono más o menos un poquito tirándole agua. Pero se llama Pool Party. Es exactamente el color que tienen las albercas. Vamos a ver qué tal pigmenta este tono. El segundo tono que tengo es un tono gris. Se llama Insecure. Vamos a ver qué tal pigmenta, si también me gusta o no me gusta. Continúo con el tono que se llama Queen. Es un tono moradito, un tono tirándole a rosita un poquito. Vamos a ver qué tal pigmenta este. Ahora le tocó el turno a este color, que es un color azul marino. Lleva por nombre Velakio. Vamos a ver si es igual que los otros, si pigmenta igual. Vamos a estarlo probando. Este es metálico. Es el primero que me sale metálico, pero sí, está bonito. Voy a continuar con el último tono. Este tono es un tono amarillo. Lleva por nombre Grace. Lo quise dejar al último porque me encanta el amarillo. Pero vamos a ver si pigmenta igual que los otros. Déjenme decirles que todos los colores me fascinaron, me encantaron. Su aplicación es muy fácil, son muy suavecitos. Supuestamente dice que son mate, pero no secan en ningún momento. Exactamente estos labiales tienen la misma fórmula que tienen los de NYX, que se llaman Soft Mate Lip Cream. Solo que estos dicen que son mate, pero no secan mate. Son un poco cremositos, aunque son muy pigmentados. El único color que definitivamente no me gustó y no se los recomiendo, es este amarillo que se aplica como que empachoso en los labios. Tuve que darle como que unas dos pasaditas. Me encantó el tono, pero no es como que uniforme la fórmula. Creo que para fotografías de Instagram está súper bien. La pigmentación es muy buena, no secan mate. Claro que transfieren estos labiales. Díganme quién ya los conocía, yo los acabo de conocer. Pero de igual manera quise traerles a ustedes esta pequeña reseña de estos labiales que llevan por nombre. Los Ruby Kisses Matte Lip Locker y me encantaron uno que otro. Díganme quién no ustedes tienen estos labiales. ¿Les gustan? ¿No les gustan? Díganme cuál fue el favorito de los que yo estuve visitando. Chavas, todo por el video. Yo espero que les haya gustado mucho este videito. Gracias por estar aquí chicas. Hasta luego en la próxima con un nuevo video. Bye.